Hola a todos y todas, soy Juan Ignacio Criado y en este vídeo os queremos presentar las ideas clave de la unidad 4 sobre colaboración, datos abiertos e innovación del curso sobre educación en gobierno abierto. La colaboración es el tercer pilar del gobierno abierto. Junto con la transparencia y la participación, la colaboración completa los tres ámbitos sobre los que se asienta la filosofía del gobierno abierto. En el caso de la colaboración, existe una relación muy estrecha con los datos abiertos y la innovación, tal y como veremos a continuación. En cierta medida, la colaboración supone llevar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana todavía más allá, de la mano de los procesos en los que se involucra a más actores de la sociedad, así como del ámbito público, de manera que entre todos ellos coproducen soluciones a problemas sociales. De hecho, la colaboración parte de la certeza de que los poderes públicos han perdido el monopolio de la solución de los problemas públicos, en un contexto en el que los problemas son cada vez más complejos y las sociedades se encuentran más fragmentadas. Tampoco es fácil definir el concepto colaboración. Según la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, el pilar de la colaboración se entiende como la generación de nuevos espacios de encuentro, diálogo y trabajo para favorecer la co-creación de iniciativas y la coproducción de servicios, todo ello con el objetivo de generar valor público y desarrollar dinámicas innovadoras, en gran medida gracias a la utilización de datos abiertos por los gobiernos y administraciones públicas. En este caso, ponemos el acento en los nuevos instrumentos y metodologías para solucionar problemas sociales, así como la necesidad de involucrar en ello no sólo a la ciudadanía, servidores públicos y administraciones públicas, sino también a otros actores, como las empresas, organizaciones del tercer sector, universidades o asociaciones. Por supuesto, en la colaboración como pilar del gobierno abierto, el papel de las nuevas tecnologías y los datos abiertos es esencial, sobre todo para lograr la interconexión entre esos actores diversos y facilitar la coproducción de ideas y soluciones innovadoras. Un primer aspecto de interés para entender el pilar de la colaboración en el gobierno abierto se refiere a la noción de interoperabilidad. La interoperabilidad representa la colaboración entre administraciones públicas compartiendo información y conocimiento a través de sus procesos de trabajo y el intercambio de datos mediante sus respectivos sistemas tecnológicos. En otras palabras, el primer paso para que la colaboración sea una realidad y para generar servicios públicos innovadores es que las administraciones públicas compartan datos, información y conocimiento entre sí. Esto es algo que promueven ya las propias instituciones públicas a través de documentos como el marco iberoamericano de interoperabilidad o la normativa vigente en España del esquema nacional de interoperabilidad. Hay una frase que lo resume claramente. Que viajen los datos, no las personas. Pensemos en que muchos procedimientos administrativos, permisos, licencias, necesitan los datos fiscales de una persona física o jurídica que suelen obrar en poder de la agencia tributaria. Por lo que la pregunta que sigue es ¿no resulta mejor que las administraciones públicas se pongan de acuerdo entre ellas para acceder a esos datos, siempre con la autorización de la persona implicada, en lugar de que sea ésta la que acuda a cada una de esas administraciones públicas por separado para realizar la solicitud y entrega posterior? En realidad, las personas deseamos recibir servicios por parte de las administraciones públicas, independientemente de quien tenga atribuida la competencia para actuar. De manera que la colaboración entre administraciones públicas es un paso básico para desarrollar servicios de valor para la ciudadanía y, por supuesto, para alcanzar el gobierno abierto. La noción de colaboración no se agota aquí, sino que se comprende a través de su aterrizaje en la idea de co-creación y co-producción. La co-creación y co-producción son dos dimensiones gemelas. En ambos casos, su sentido consiste en integrar actores sociales diversos, más allá de las fronteras institucionales públicas, para adoptar mejores decisiones públicas. Si nos centramos en la co-producción, tal y como ha sugerido la Unión Europea, significa la planificación, diseño, entrega y evaluación de servicios públicos con la implicación directa de gobiernos y administraciones públicas, ciudadanía, usuarios afectados, expertos, así como organizaciones sociales. Para que un proceso de co-producción resulte exitoso, es necesario construir una visión compartida y ayudar a identificar el tipo de problemas a los que la política debe responder, en lugar de simplemente dar a las personas y organizaciones involucradas algo que decir en respuesta a problemas predefinidos. La co-producción se sustenta en metodologías para analizar, intervenir y generar soluciones, así como para avanzar hacia procesos de transformación en la conducta de los actores, facilitando así la creación de miradas nuevas y conjuntas sobre los problemas, más allá de las instituciones gubernamentales. En la práctica de la co-producción de servicios, entra en juego la existencia y disponibilidad de grandes cantidades de datos, lo que se denomina grandes datos o datos masivos, sobre lo que hacen gobiernos y administraciones públicas, accesibles para quien quiera usarlos en portales de datos abiertos. La noción de datos abiertos se basa en la posibilidad de su acceso, reutilización y aplicación a la solución de problemáticas concretas aplicando la lógica de la colaboración. La evidencia práctica es que la materia prima con la que trabajan las administraciones públicas son datos, datos sobre temas variados, de manera que su puesta a disposición de la sociedad se ha convertido en una fuente indiscutible de colaboración. Para poder hablar de datos abiertos, estos deben cumplir algunas características. Según la Carta Internacional de Datos Abiertos, los datos deben estar abiertos por defecto, ser oportunos y completos, accesibles y utilizables, comparables e interoperables, deben mejorar la gobernanza y el compromiso cívico, así como lograr el desarrollo inclusivo y la innovación. Todas estas características invitan a ir más allá de los portales de transparencia, que se digan al cumplimiento del principio de publicidad activa. De manera que los portales de datos abiertos se orientan hacia la idea de que la colaboración con diferentes actores puede mejorar la gestión de los servicios públicos, lograr un mayor escrutinio social y así aumentar la legitimidad de las instituciones políticas para una gobernanza más inteligente. A modo de ejemplo, la apertura de datos públicos tiene el potencial de mejorar la información en tiempo real sobre los estacionamientos públicos, la situación del tráfico, las tasas de criminalidad, los precios de los carburantes o las condiciones meteorológicas. Al mismo tiempo, esos datos se pueden convertir en información y conocimiento para adaptar y adoptar mejores decisiones o plantear alternativas diferentes sobre cómo mejorar los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. De hecho, existen organizaciones con y sin ánimo de lucro infomediarias que se orientan a desarrollar aplicaciones y apps de todo tipo para convertir los datos abiertos por las instituciones públicas en nuevos servicios de valor añadido para la sociedad. Aquí no podemos dejar de mencionar el portal de datos abiertos del Gobierno de España, que es uno de los casos de mayor éxito de la Unión Europea y a nivel mundial. Cuenta con miles de catálogos de datos o conjuntos de datos sobre las más diversas temáticas a disposición de quien quiera reutilizarlos, procedentes de todas las administraciones del Estado. En este caso, lo importante no es sólo la disponibilidad de los datos, sino las aplicaciones que surgen y las oportunidades de mejora para que los gobiernos y administraciones públicas colaboren con otros actores del entorno, alteren los marcos de análisis de los problemas sociales y experimenten nuevas ideas o soluciones sobre los servicios públicos. Adicionalmente, en este pilar de la colaboración en el Gobierno Abierto, la idea de innovación pública cobre un papel fundamental. La innovación en el sector público o innovación pública supone adoptar nuevas ideas y ponerlas en práctica siempre y cuando con ello se genere valor para la ciudadanía. Por decirlo de otra manera, la innovación pública se orienta a hacer de forma diferente lo que ya estábamos haciendo, o bien imaginar una manera completamente distinta de llevarlo a cabo. En el primer caso, hablamos de innovación incremental o progresiva, mientras en el segundo caso lo hacemos de innovación disruptiva o radical. Este segundo tipo lo encontramos en el ámbito privado cuando una empresa rompe las reglas de un determinado sector económico, lo que es habitual en las nuevas plataformas surgidas en Internet, por ejemplo. Algo que en el sector público es menos frecuente. La innovación pública implica romper inercias y desafiar maneras convencionales de actuar, mediante nuevos procesos, servicios, sistemas de gobernanza o marcos conceptuales. En todos los casos, con un papel activo de los actores que están más allá de las propias fronteras organizativas. Para innovar, una administración pública puede facilitar la creación de un nuevo proceso, como un sistema de información en tiempo real sobre el estado de los transportes públicos de una ciudad, que incorpore también datos procedentes de los usuarios en redes sociales. O un nuevo servicio, como un sistema de alquiler de bicicletas en el centro de una gran ciudad, con información inmediata sobre disponibilidad de uso de cada unidad mediante geolocalización. También aparecen los concursos serios o las plataformas de ideas en las que se involucra directamente a una comunidad de ciudadanos y ciudadanas. Todo ello va más allá de los gobiernos y administraciones públicas, por lo que el valor público generado se consigue a través de la producción e implantación colaborativa entre todos los actores que forman parte del proceso. Ya se ha comentado que algunas características de los gobiernos y las administraciones públicas no facilitan la innovación en el sector público, especialmente porque innovar supone asumir riesgos, algo que no es habitual en organizaciones donde la regularidad y la estabilidad es la pauta. Sin embargo, es posible canalizar innovaciones en el sector público derivadas de los datos abiertos, la interoperabilidad o la coproducción de servicios de una manera pautada. Para ello, en los últimos tiempos han surgido los denominados laboratorios de gobierno, también llamados laboratorios de innovación o Living Labs. Los laboratorios de innovación se caracterizan por la utilización de metodologías experimentales para afrontar la solución de problemas públicos concretos, a través del diseño y prototipado de soluciones que son testadas en entornos reales para identificar su validez y generar aprendizaje en un proceso de mejora continua. En definitiva, se trata de crear ecosistemas de innovación en el sector público con el objetivo de ayudar a las administraciones públicas y los gobiernos a crear valor público, contribuyendo también a cambiar la comunidad social donde se actúa y al mismo sector público. La creación de laboratorios de innovación pública es un fenómeno relativamente reciente. Aún así, ya podemos encontrar diferentes casos que han pasado a tener un papel fundamental en el espacio de la innovación de los gobiernos y administraciones públicas, en países como el Reino Unido, Dinamarca, Estados Unidos, Chile o España. Dependiendo de dónde surja la iniciativa, los laboratorios de innovación pueden provenir de los propios gobiernos y administraciones públicas o de otras organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el Laboratorio de Gobierno de Chile ha desarrollado su propia metodología para generar innovación pública con varias fases o etapas. En una experiencia reciente, se ideó una nueva factura o boleta de luz y gas con la colaboración de una comunidad amplia de usuarios, empresas del sector y agencias públicas involucradas, de forma que a través de una experiencia de este tipo y con esta metodología se ha logrado reducir el problema social de la falta de comprensión de los datos sobre las tarifas de las empresas de energía, involucrando actores diversos, la mayoría de los cuales opera fuera del sector público. Sin duda, los resultados de esta experiencia y otras en marcha, en diferentes contextos, suponen la aplicación de metodologías y técnicas experimentales en el sector público, con un elevado potencial transformador. Como hemos visto, la colaboración es uno de los tres pilares fundamentales que configura el Gobierno Abierto, junto con la transparencia y la participación. La colaboración promueve la creación de valor público a través de la implicación directa de la ciudadanía para co-crear y co-producir los servicios públicos. En definitiva, lo que pretende la colaboración y todas las decisiones orientadas a desarrollarla en las administraciones públicas y gobiernos, es un desarrollo completo del Gobierno Abierto, a través del uso de las diferentes dimensiones que hemos visto, incluyendo la interoperabilidad, la coproducción, los datos abiertos y la innovación pública. Con esto completamos el vídeo sobre ideas clave de la unidad 4 sobre colaboración de este curso de Educación en Gobierno Abierto. Estudios de Educación en Gobierno Abierto ... Gracias por ver el video.